También le cuento que en Durango un chofer que transportaba 17 toneladas de huevo fue sorprendido por dos ladrones que lo despojaron de la unidad al hacerse pasar por policías. Lo abordaron cuando él se encontraba comiendo en un restaurante, esto en un tramo de la carretera Gómez Palacios en el ejido de Santa Marta. El atraco sucedió aproximadamente a las 4 de la mañana del sábado. Le preguntaron sobre la carga y lo obligaron a mostrar los documentos. Al darse cuenta del tipo de mercancía, lo amagaron con armas de fuego para obligarlo a entregar las llaves y posteriormente huir con la carga.